En horas de la noche de este miércoles, en un sector de la vereda Cuatro Boca, zona rural de Barranca Bermeja, fue reportado a las autoridades el hallazgo de un cuerpo sin vida de un hombre sobre la carrilera. Se conoció que unidades de la Policía Nacional, al llegar a la zona para verificar la situación, se percataron que el hombre fue víctima de varios disparos con arma de fuego a la altura de su cabeza. Según las autoridades, este hombre fue identificado como José Antonio Torres González, de 30 años de edad. Se desconoce si esta persona presentaba o no anotaciones judiciales. Al lugar de los hechos, llegaron autoridades pertinentes para realizar los actos urgentes, al mismo tiempo que ya se adelantan las investigaciones correspondientes para determinar los responsables de este nuevo hecho que enluta a una familia en Barranca Bermeja.